Vamos a ocupar inmediatamente del femicidio en la ciudad de La Banda. Allí está nuestro compañero Augusto Venturo y nuestra unidad móvil en vivo. Augusto, buenas tardes. Adelante. ¿Qué tal, Luciana? Buenas tardes para vos, para toda la audiencia. Así es, se confirmó el quinto femicidio en la provincia de Santiago del Estero. En esta oportunidad fue en una vivienda ubicada en el barrio Gorrini, sobre el primer pasaje del mencionado complejo habitacional, donde, según algunos de los testimonios, esta pareja, la cual tiene varios hijos en común, podemos ver acá a mi derecha familiares, amigos, algunos, que nos expliquen las causas, no como venden la situación tan tremenda, la situación se ha quedado sin su madre, ¿no? Según Adul, algunos de los testimonios hablaban que esta pareja que vivía en el tramo 16 comenzó a tener varias discusiones que derivó en la separación, en el divorcio. Ella se vino junto a sus hijos a este domicilio en el cual estamos nosotros, presentando en vivo y en directo este lamentable hecho de sangre, y fue en horas de esta mañana, cerca de las nueve aproximadamente, en la que se apersonó la pareja, la expareja de esta mujer, y le dio muerte con un cochillo tipo carnicero, según algunos de los testimonios, de los cuales hoy en la edición central se va a estar ampliando en detalle con el testimonio de las fiscales, la fiscal coordinadora, de la fiscal de turno, de, bueno, hubo testimonios de algunos de los familiares, de algunos de los hijos, amigos, y acá estamos justamente con una vecina que voy a aprovechar, la voy a presentar. ¿Qué tal? Buenas tardes, Sandra. Bueno, realmente un hecho tremendo que tuvieron que vivir todos y que están inmersos en esta conmoción. Contame, ¿qué fue lo que viste esta mañana? Y bueno, aquí los vecinos, todos hemos visto que ha llegado la camioneta del exmarido. Ha dejado encendida y la puerta abierta. Ha entrado y ahí nomás ha salido. Le dio muerte, o sea, dejó todo, habría estado todo premeditado para darle muerte a su expareja. Así parece, sí. ¿Qué es lo que me podés contar de Claudia vos? ¿Cómo era? ¿Cómo la veías? ¿Cómo era con sus hijos? Ella con los hijos, parece que eran todos, parece. Muy buena la mujer, los chicos también, muy buenos los chicos. Todo bueno, nadie se explica, digamos, esta lamentable situación. No, no, no se explicamos qué ha pasado. No, terrible. Bueno, Sandra, muchísimas gracias por sus testimonios. Gracias. Bien, bueno, este era uno de los testimonios que aprovechamos en sacarlo en vivo y en directo, a través de las pantallas de Noticiero 7, sobre el hecho de sangre que hoy vivió Santiago del Estero y todos los vecinos del sector que están conmocionados por este lamentable hecho. Según algunos de otros de los testimonios, esta pareja habría tenido ya, él, en realidad, varias denuncias por violencia de género, que fue justamente ese el motivo por el cual se han divorciado y ella vino a este domicilio en el barrio Gorrino. Un hecho realmente que estremece a nuestra querida provincia. Augusto, consultarte, ¿se sabe cuántos hijos quedan ahora sin su madre? ¿Cuántos hijos tenía esta pareja? Según algunos de los testimonios, siete u ocho hijos tenían en común, ¿no? Y otro de los datos, otro de los datos que me parece de vital importancia destacar, es que el femicida posterior a darle muerte a su expareja se dio a la fuga. Hoy la justicia está trabajando para encontrarlo y juzgarlo como corresponde, ¿no? Augusto, mencionabas recién que estuviste dialogando también con la fiscal que está trabajando en el caso. ¿Quién está trabajando en este momento y si podés adelantarnos un poco que estuvieron charlando? Realmente son averiguaciones muy tempranas, digamos, muchos no me han podido manifestar. Lo que sí te puedo contar es que ahora están trabajando en la búsqueda de este señor. Después han trabajado la fiscal de turno, que es Jimena Jerez, la doctora Natalia Savera, que es la fiscal coordinadora. Y bueno, y esperan la toma de testimonios de los familiares y más allegados a este círculo familiar. Por último, Augusto, sé que todavía no se conocen muchos detalles, pero ¿se sabe cuántas puñaladas habrían sido? ¿Cuántas puñaladas habrían sido? Aparentemente habrían sido más de cinco puñaladas, pero todo esto es preliminar lo que estoy informando. Hay que esperar la autopsia y ver con certeza qué cantidad de puñaladas le ha dado a la víctima. El hecho habría sido en el sector de la cocina, en este domicilio. La mujer fue cargada por familiares y llevada al centro de salud banda, donde, bueno, pereció finalmente. Bueno, Augusto, muchísimas gracias por este contacto y seguramente en la edición central, como vos lo marcabas, estaremos ampliando toda la información más los testimonios que estás recogiendo allí en el lugar. Muchas gracias.